Tu vas a afinar, tal vez no te mires río, pero si te miro más Soy yo de mi casa, que ya si rompiendo suelo conmigo Está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Venga, tú eres por nada, la gente quiere dinero Y como tú no tienes nada, entonces nos vemos luego, digo Ah, ah